En el Monumento Nacional de la Bandera, en el día de ayer, se presentaron las siguientes imágenes que vamos a mostrar porque se empezó a desmantelar lo que estaban armando para la remodelación. Una remodelación que ya viene de hace varios años y pareciera haber quedado paralizada por completo porque fueron a retirar los andamios, empezar a sacar estas cuestiones y están aduciendo que la obra se encuentra paralizada. Recordemos que pertenece directamente a Nación, los fondos públicos para la mantención y remodelación del Monumento a la Bandera y comenzaron a retirar parte de los andamios. Ya prácticamente no queda nada, muy poco. Seguramente después van a retirar el cartel porque va a quedar de adorno. Pero es sin dudas la postal que muestra y que deja en claro que la obra pública está paralizada, una obra además emblemática, muy esperada, que lleva muchos años con idas y vueltas. Pero que esta postal que nos devuelve del retiro de los andamios, te digo, a la siesta vos pasás y están los camiones levantando todo lo que encuentran a su paso. Ya queda muy poco. Ya no queda prácticamente nada. Estuvimos hablando con el presidente de la Cámara de la Construcción en la ciudad de Rosario donde advierte y da cuenta también, no solamente en rutas, sino también en este caso en el Monumento a la Bandera que hay una paralización de la obra pública. La obra pública nacional está paralizada desde que asumió el nuevo gobierno y hoy estamos viendo, un poco por el accidente que se produjo en la ciudad de Buenos Aires de trenes, la falta de mantenimiento y la inversión en obra pública. Bueno, vemos que estamos muy preocupados y estamos advirtiendo que esta falta de inversión se pueden producir estos accidentes, no solamente en la parte de trenes, sino también en las obras viales, en la falta de plantas potabilizadoras, que no tengamos agua de calidad, en los sistemas cloacales. Así que estamos advirtiendo que la situación se puede empezar a agravar mucho. Lo más importante son las obras viales y también tenemos obras, bueno, plantas potabilizadoras, plantas de obras cloacales, muchas obras están paralizadas en el lugar. La falta de marcación vial de las rutas, eso también es una preocupación, que los usuarios vamos a sentirlo cuando estemos circulando los días de lluvia, que no vamos a ver el camino de mercado. Así que es una preocupación importante que estamos viendo hoy y que los vamos a ver todos los usuarios que transitamos la ruta o la circunvalación mismo acá, que hemos visto hace un tiempo, una maleza muy alta, en lo cual eso perjudica la visibilidad de los conductores. Entonces eso también es falta de mantenimiento o lo que llamamos obra pública.